Omega Luchas presenta, domingo veinte de noviembre del dos mil dieciséis, Salón Abani, Houston, Texas, megafunción de lucha libre, lucha superestelar, rey misterio, el heredero, y el rey Aorus, CJ, contra, por primera vez la crema y nata de la triple A, pencías, mil muertes, y Black Taurus, y cinco luchas más, informes, área siete trece, cinco cero tres, sesenta y seis, sesenta y tres, recuerda todos los días nos vemos en el gigante del Sun West, Salón Abani, con la mejor música tropical e internacional, teléfono, área ocho treinta y dos, 904-0201, Omega Luchas invita.